Los escritores por deformación profesional cuando estamos viendo una película en el fondo estamos viendo a ver si pillamos algo que no me valga, o cuando estamos viendo una obra de teatro, o cuando estamos viendo una exposición. Pero yo voy al fútbol y durante 90 minutos lo más inteligente que puedo decir es... Eso es maravilloso. Ese espacio en blanco que necesitamos todos para recargar pilas, a mí el fútbol me lo da como nada. Me gustó mucho jugarlo cuando era cuando era joven, lo hice aceptablemente bien y ahora me gusta mucho verlo. Es verdad que me gustan casi todos los deportes pero el fútbol de manera muy especial y muy apasionada. También es verdad que cuando se acaba el partido no soy de los que sufren porque oigo siempre la voz de mi madre diciendo, hijo, ¿a ti esto te dan de comer? Yo creo que el fútbol ha explotado por así decirlo, se ha extendido por todos los rincones porque ha cambiado mucho el prestigio que tiene ahora mismo como no solamente como deporte sino como acto social, incluso como acto cultural. Hace 30 años ningún escritor hubiera ido por ahí diciendo que era futbolero, ni que iba al campo, ni que vivía apasionadamente un derbi entre los equipos de su ciudad. Está muy presente en todas partes. La gente es un tema de conversación además de ser un deporte. Es una manera de identificarse, una manera de gastarse bromas, en fin, una manera de estar en relación unos con otros. En España el fútbol es ir al fútbol es como ir a la ópera, por lo general. Siempre hay cuatro o cinco extraños sucesos por ahí desagradables, pero por lo general es, digamos, ha ingresado, creo que ha salido del mundo del espectáculo y ha ingresado en el mundo de la cultura. Eso es muy importante. Bueno, yo como jugador de fútbol era, no digo soy porque me rompí el gemelo de arriba abajo hace muy poco jugando con los compañeros de la cadena SER en Madrid, donde íbamos a echar un partido todas las semanas, pero hasta hace muy poquito he jugado y yo jugaba delantero-centro. Y bueno, la verdad que jugué hasta en el Real Madrid, hasta los juveniles. Se me daba muy bien, metía muchos goles y tenía un pie derecho bastante poético. Un poco chupón, lo reconozco, pero donde ponía el ojo ponía el balón, ¿no? Se me daba bastante bien y sobre todo me producía un placer extraordinario porque a mí me gustan mucho los deportes, pero siempre cuantos sean de equipo. A mí en el fútbol, aunque yo fuera 9, yo soy del 10. Yo pago mi entrada por ver al 10. Yo como hincha del Atleti de Bilbao, he sido siempre muy fiel a los jugadores que hacían de eso. Podían llevar el 10 o podían llevar el 8, pero daba lo mismo que fuera Arieta, daba lo mismo que fuera Uriarte, que fuera Rojo primero, que fuera Argote, aunque fueran extremos, pero jugaban como un 10. Es decir, hacían poesía jugando, eran imaginativos, eran los que le daban algo especial al equipo. Por cierto, bastante de amor Rortu también en algunos momentos. Y en el Real Madrid, que es mi otro equipo, pues yo siempre he sido de Netzer y he sido de Velázquez y he sido, por supuesto, de Zidane. Es una maravilla. Y si hablamos de la Real Sociedad, ya que estamos en el Sebastián, yo obviamente era de Zamora y de López Uriarte, son los jugadores que más me han gustado. El mejor jugador que yo he visto en mi vida, aquel al que he visto decidir ganar un partido él solo y hacerlo, ha sido Maradona. La jugada más famosa seguramente de la historia del fútbol, básicamente es una expresión de lo que estoy diciendo. Es un tipo que en un momento determinado decide que él le tiene que ganar a Inglaterra, coge la pelota en el centro del campo, regatea, ganos y son siete jugadores contrarios y mete gol. Yo eso no lo he vuelto a ver nunca. Bueno, lo más sorprendente de la relación entre el fútbol y la novela, en este caso, es que no haya. Es que no haya. Es curioso, el fútbol que genera tanta pasión, que genera casi tanta unanimidad, a lo mejor es que aquello que más apasiona, aquello que a más gente te gusta es sobre lo que resulta más difícil escribir. Quién sabe, esa pregunta está bien dejarla en el aire.